La tercera elección Jedi es Nunca vas a llegar a ser Perfecto Pero eso no quita que vayas a seguir subiendo ¿Vale? Hay una función que representa eso muy bien Y que por muy alto que llegue También te puedes caer Y pasar al lado oscuro La función 1 partido X Tiene esas dos partes ¿Vale? Tiene por un lado la parte luminosa y la parte oscura Esta función Tiene una particularidad Que el dominio no es todo R ¿Vale? En el 0 no está definido 1 partido 0 no se puede calcular Sin embargo se puede ver Cómo funciona En puntos cercanos a 0 Sustituyendo por menos 0,1 y por 0,1 Y si te fijas te van a dar números muy grandes A eso se le llama una asíntota Los puntos intermedios Una función más o menos normal 1,1, menos 1, menos 1 Y cuando X vale El número muy pequeño Muy grande En valor absoluto La Y es muy pequeña Entonces si yo dibujo esta función Me da una cosa así 0,1, 10 Aquí 1,1 10, 0,1 Un Jedi puede ir subiendo, 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 subiendo Nunca va a llegar al máximo ¿Vale? Esto es una asíntota Sin embargo Si tiras por el sendero tenebroso El lado oscuro Al principio no te das cuenta Pero poco a poco vas cayendo Hasta que te convierte en un Lord Sith Mira Que pronto cae ¿Vale? Entonces ¿Tú en qué lado estás? ¿Aquí o aquí? Son totalmente lados opuestos Fíjate que son lados opuestos Otra función parecía esta Es menos 1 partido de X ¿Vale? Menos 1 partido de X Es igual Solo que aquí le cambio el signo Y si aquí le cambio el signo Me queda una cosa así ¿Vale? ¿Ok? Vale Pues esta función no te la van a poner En el libro vienen Funciones como esta Te cambian la función O sea te ponen K partido de X K partido de X Muy parecía Lo único que cambia Es que con la K En el 1 En vez de vale 1 Pues cuando vale 3 Vale 1 O sea que lo que hacen es Engordarlo un poquito por aquí ¿Vale? Pero poco más Las funciones realmente interesantes Salen Cuando yo a 1 partido de X O a K partido de X Me da igual Le resto un número A ¿Vale? Cuando le resto un número Lo que hago es correrla Para la derecha Porque entonces La asíntota vertical Que es igual Denominado a 0 Ya no es X Igual a 0 Es X igual a A Entonces lo que hago Es correrla Hasta el punto A Muevo la asíntota vertical Aquí Y me queda una cosa así ¿Vale? Pero lo más interesante de todo Es aparte de restarle O sumarle A Si le sumara A Pues la precintota Iría para acá Es que a esto Le puedo sumar un número Le llamo B Eso es lo que hace Subir la función O bajar la función Porque se le suma La I entera Es decir La asíntota horizontal Es B Y la vertical Es A Y me queda una cosa así Entonces Vamos a ir Al peor caso posible ¿Vale? Has copido todo eso El peor caso Es que el próximo Me ponga algo así ¿Qué hago con eso? Pues Tengo que saber Tengo que saber Que tengo que hacer dominio Igual al denominado a 0 ¿Vale? Y esa es la asíntota vertical Y tengo que saber Que el asíntota horizontal Te lo voy a poner En forma general Que el asíntota horizontal Es el coeficiente De aquí arriba Entre el coeficiente De aquí abajo ¿Vale? Está ahí bien, ¿no? Entonces aquí el asíntota horizontal Sería 2 partido 1 Entonces yo Como soy un vago Yo Yo soy muy vago Yo dibujo La asíntota vertical Que es 1 Tiki tiki La asíntota horizontal Que es 2 Tiki tiki Y me hago una tablita Con un par de puntos Que no puede ser La asíntota vertical El 1 no puede ser Pero que está alrededor El 0 y el 2 Sustituyo el 0 Y me queda 2 por 0 Menos 4 Partido 0 menos 1 Da 4 Y 2 me da 0 Con estos dos puntos El 0, 4 Que pasa por aquí Y el 2, 0 Que pasa por aquí Yo ya sé Que esto va a ser Una cosa así Y no me hace falta Nada más Yo sé que las asíntotas Nunca las toca Me queda una cosa así No tengo que pensar tanto Si lo tengo que mirar Asíntota vertical Donde el denominado es 0 Aquí Rayita Asíntota horizontal Entonces esto Me tiene que dar un número Rayita Ese así o así Para saber si es así o así Me sustituyo un número aquí Un número aquí Pin, pan, pum Pues tiene que ser así Que puedo hacerlo de otra manera Me cojo una tabla Como la calculadora Llegó mil puntos Y los uno No es práctico ¿Vale? No es práctico No es práctico No es práctico No es práctico No es práctico